No, pues muy mal, se deberían dedicar mejor a, no sé, a deportes, y pues lamentablemente solo lo hacen para socializarse en los grupos de amigos y pues no, esa no es la manera correcta. ¿En tu entorno tú conoces personas de tu edad que fuman? Sí, pues sí, muchas, lamentablemente sí. Pues sí, como dice mi compañero, lamentablemente está mal, estamos dañando más que nada a nuestro país y estamos dando un mal ejemplo hacia otros estados, países, mundialmente. ¿Es un deporte para no caer en bicis como el cigarro que destruye tu salud? ¿Tú has probado alguna vez el cigarro? No, porque pues no es bueno para la salud, no me gusta, no me atrae el cigarro, me gusta más hacer actividades. ¿Qué le dirías a otras personas de tu edad que buscan el consumo del cigarro? Pues que la vida es muy corta como para estar desperdiciándola en un vicio que no le va a traer a alguien nada bueno. Imágenes de Marco Gamis, Informo para RCG, Diana Martínez.